Nuestro romance terminó y en su agonía solo nos queda rescatar causas perdidas Nuestro romance fue un ayer de plenitudes solo nos queda recordar un laberinto del amor donde quedamos confundidos porque ninguno de los dos pensaba entonces en llegar a este dramático final Nuestro romance terminó y estamos libres de la licencia de un amor que era imposible Nuestro romance fue tal vez en su aventura lo que podamos hacer sin tomar cuenta que el querer tuviera su punto final de donde ese canto emocional echará el sueño esta inquietud que no debimos comenzar ¡Bien! 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 Nuestro romance terminó que el querer que el querer tuviera su punto final ¡Bien! 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 ¡Bien!